A ver, Cuaresma Inter Frank Bomer, Balak, aquí Saviola, Pablo Aymar Viduca, aquí Raúl González Blanco Mil partidos, Derva Top El Repostiga, Zlatan Zlatan, dónde, no Bruno Alves, Reinders Scholes, Cambiaso Anesta, aquí Ian Brecht Sexfabregas, Peter Cech Río Ferdinand Jackson Martínez No, no, Ozil Fenerbahce, este croata Bruno Alves, es portugués Creo, Koeman Diego Forlán, no Carvalho Raúl Meireles, Maicon Olic Y un francés, un francés Un africano, África África, África, África África, África África, África, África Vamos, me equivoqué en poquitos, pero bueno Bueno, bueno, Dídi, Dídi ¡Gracias por ver!